Hola, soy Manuela, yo estoy acá en Piratas del Bilbis hace ya casi 4 años, en este momento estoy ayudando los entrenamientos, formo parte de la comisión directiva del equipo, y nada, en realidad como es un equipo por ahí, que trabaja desde un montón de sectores, para nada podría decir que es el fundamental, todos trabajamos en cada lugar en donde nos desarrollamos, donde nos desempeñamos y donde hacemos nuestras tareas, así que más o menos sería mi lugar en el equipo. El River Derby es un deporte, que va más allá de un deporte, que donde entra una disciplina deportiva, que va acompañada de una filosofía enorme y super linda, que por ahí, nada, representa un montón en todos, el Roller Derby es una forma de vida, acompañada de un deporte, donde estamos acá justamente gestionando, un deporte autogestionado, un deporte que existe en este país hace un poco más de 7 años, y nada, con una comunidad muy grande, que crece todo el tiempo y que busca esto, hacer crecer el deporte y a la vez sus ideas, siempre con sus ideas al lado, por eso lo marco como más que un deporte por ahí, porque va cargado muy fuertemente de ideología, que justamente es una ideología super abierta e inclusiva, para todos los géneros, cualquiera sea o no el género, para todas las personas que se suman y nada, personas, en fin, justamente. El Runner Derby empieza como un deporte femenino en Estados Unidos, y de ahí también surge su rama masculina, pero bastante tiempo después. En este momento hay dos asociaciones grandes a nivel internacional, que son las que nos nuclean, la femenina y la masculina. Muchos equipos como nosotros entrenamos mixto, entonces, nada, tenemos la posibilidad de poder compartir entrenamiento todos juntos, hay otros que entrenan por separado, nosotros la verdad que preferimos siempre el trabajo en equipo, así que lo hacemos todos. Bueno, en la actualidad, la verdad es que por suerte tenemos bastante ayuda dentro de lo que es el Estado en la política deportiva, por eso nos complica un poco sumar gente o hacer un poco más conocido el deporte, porque si bien los medios nos hacen mucho, muchísimo empuje para poder darnos a conocer. Todavía hay un montón de gente que no sabe que estamos con este deporte acá, todavía hay un montón de gente que no sabe qué es este deporte, ni en qué lugar podría participar dentro de este deporte, porque no es necesario estar dentro de la pista o lo que sea. Entonces, es como que toda esta parte de la difusión por ahí se nos complica, y también la parte de la difusión del equipamiento deportivo, que por ahí es, no es por ahí, en realidad es fundamental, sin los patines, sin las protecciones, sin el casco, no podés entrenar. Podemos afectar gente a los bábaros porque recién empieza, pero a la hora de entrar a jugar el uso es exclusivo y único de los patines de doble eje, que no son fáciles de conseguir, que en el país hay una sola fábrica que no da gasto, empezó a hacerlos apuntando este deporte, que es nacional por suerte, y después es todo importado y bueno, dependemos de quién lo trae, quién le importa y los precios desorbitados que le ponen a las cosas también. Nuestra próxima meta es calafate, nos estamos yendo a fin de mes, ahora en abril, a competir, en realidad, de forma independiente y de forma personal, porque esto es como si uno dijera un amistoso, es un picadito entre equipos de toda la Patagonia, que vamos los que podemos de cada equipo y nos juntamos a hacer partidos y a poder seguir practicando, porque la verdad es que tenemos bastante menos juego que en el resto del país, al menos nosotros vivimos en una isla, y bueno, nada, no tenemos contrincantes por el momento, así que nada, aprovechamos todas estas instancias, en el medio va a haber una clínica de gente del seleccionado nacional también, entonces vamos a traer por ahí bastante material nuevo y bueno, nuestro próximo desafío es ahí, afortunadamente es mixto, entonces nos vamos todos, las chicas y los chicos, nos vamos a jugar a calafate. Mi recuerdo más lindo con el Rural Derby, no sé, pienso en un montón de cosas, no sé, tuvimos un documental en ESPN, fuimos el primer equipo que salió de esta disciplina en toda Latinoamérica, tenemos la conformación de un equipo masculino, que también es como algo que a mí me enorgullece y me pone muy feliz haber hecho el torneo que hicimos el año pasado, trayendo a más de 90 personas, equipos de Buenos Aires, equipos de toda la Patagonia, la verdad es que cada cosa que se suma va a mi libro del Derby. Yo pasé lesiones, pasé cosas que por ahí, frustraciones, momentos en los que no pude entender cómo no me salían las cosas y salía por ahí mal y cuando pasa el tiempo uno entiende que por ahí todo termina englobando todo y salís de un entrenamiento abrazado con tus compañeros, nada, la verdad es que todo suma, todo se supera y al menos yo lo veo muy color de rosa del deporte este, nada, me llena en todos los lugares donde pueda ser. Y como últimas palabras por ahí me gustaría decir de que, nada, quizás es difícil poner en palabras lo que uno siente, generalmente, sobre todo cuando uno siente demasiado y cuando algo te apasiona tanto, por ahí, nada, me encantaría poder transmitir eso, me gustaría poder decirle a la gente que quien se sume y realmente le encuentre la vuelta a este deporte va a encontrar un montón, porque no va a encontrar solo un deporte, como dije antes, sino que va a encontrar una comunidad enorme, donde somos todas personas diferentes, que quizás en otras situaciones no nos hubiésemos conocido y estamos todos apuntando con el mismo objetivo hacia el mismo lugar, esperando que cada uno que tenga una duda sobre este deporte se acerque a vernos, a hablarnos, bueno, a otras redes sociales que también no es lo mismo, vamos a estar ahí respondiendo e intentando por ahí contar un poco qué es esto, cómo se siente y nada, desde lo cotidiano, desde el entrenamiento hasta el viaje que hagamos dentro de poco, todo suma y quien pueda y tenga ganas se puede sumar a esto que la verdad es que crece todo el tiempo y cada vez más. Muchas gracias. Nada. Gracias. Gracias.